podemos hacer algún tipo de esfuerzo y por supuesto roja directa va a estar ahí para cubrir bien, nos despedimos bueno, que tengan un excelente martes alentar a la selección comiendo o desde, supuestamente como voy a hacer yo tapado así acá con las sábanas voy a estar mirando la selección y alentando debajo de las sábanas por supuesto y que tengan un excelente martes si Dios quiere nos vemos el próximo jueves aquí en roja directa por la 92.7 FM La Correntada y no les pase como le pasó al tipo que se le cortaba la señal mira, no calentarse mira, no calentarse mira, no siguen la como le tenés abajo hay algo por favor si te quedas si te vas si no, no me busques más si te vas yo también me doy si te vas yo también te doy amor bailamos hasta la 10 gente paz gracias 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 gracias